La Alianza Azul, Amarilla, Blanca y Verde comenzaron con las actividades en el marco del aniversario de la Municipalidad de San Antonio, con diversas competencias en las cuales sus propios funcionarios se divierten en cada entretenida dinámica. Las actividades se iniciaron con la presentación de las reinas, reyes feos y mascotas de cada color, los que además de intentar conseguir el primer lugar de la competencia, buscan la unión con sus colegas de trabajo de una manera distinta a la de las labores cotidianas. Y así lo comentó el Pollo, mascota de la Alianza Amarilla, y el Grillo, mascota de la Alianza Verde. Trabajo social con las personas, amarillo, afecto, calorcito, los pollos. Se debería hacerse todos los años porque así se conoce más la gente y se pasa bien, se disfruta. No puede ser puto trabajo, también le tiene que dar esta idea para pasar bien. Quienes también participaron de la actividad fue la reina de la Alianza Blanca y los reyes feos de la Alianza Azul y Verde, que disfrutaron con las actividades realizadas en el gimnasio y el Instituto Comercial en Las Dunas, donde se llevó a cabo la silla musical, una competencia de baile y un clásico, si se lo sabe, cante. Bueno, estamos participando por la Municipalidad, la Alianza Blanca, que está compuesta por jurídico, inspección, gestión física, salud, secretaría y alcaldía. Estamos muy contentos de participar en este aniversario nuevo de la Municipalidad San Antonio. Estamos poniendo de todo el empeño posible para que ganemos. Competencias que se desarrollaron con la mirada atenta del jurado que lo compuso un funcionario de la Armada, uno del Ejército y un carabinero, quienes determinaron los ganadores en cada actividad. Cabe destacar que cada alianza llevará a cabo una acción social, actividad que reafirma el compromiso de los funcionarios municipales con la comunidad. Y estas alegres jornadas culminarán el próximo viernes 4 de mayo con una cena en la caja de compensación de la Araucana, lugar donde se conocerá cuál es la alianza, qué se quedará con el primer lugar y qué reyes se llevará la corona. En el marco de un nuevo aniversario de la Municipalidad de San Antonio.